Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, como sabemos Bugatti ha presentado su Hyper Truck y bueno, como dice el título de esto en la pregunta el camión de los 300 km por hora, bueno, este peculiar camión promete revolucionar el transporte de mercadería bueno, aunque de momento solo en la mente de su diseñador y hablemos un poco de aquello si se habla de un fabricante de automóviles como lo es la ítalo-francesa Bugatti lo hace de velocidad, pues todos aquellos productos que llevan esa letra B anclada a la parte trasera son sinónimos de altas prestaciones, emociones intensas y ritmos endiablados pero que sucedería si la marca automotriz franco-italiana decidiera traspasar la frontera de las cuatro ruedas bueno, no se sabe a ciencia cierta, pero una aproximación muy certera podría ser este peculiar camión y bueno, como sabemos se trata del Bugatti Hyper Truck es decir, un ambicioso semirremolque que parece sacado de una película de ciencia ficción y que pretende arrebatar todo el protagonismo al camión eléctrico de aspecto futurista presentado por la estadounidense Tesla no se sabe si algún día va a conseguir, porque a diferencia del modelo californiano este simplemente pertenece a la mente de un diseñador bueno, Prat Yuch de Badas debió pensar que trae las múltiples ediciones especiales derivadas del Chiron con el rumor de que más pronto que tarde habrá un SUV con el sello de Bugatti era el momento ideal para pensar en nuevos retos que traigan consigo vehículos inesperados como es el Hyper Truck bueno, el especialista en interiores de origen indio que trabaja para la china Donfeng Motors se graduó de diseño automotriz y ahora ha dejado este proyecto bien atractivo bueno, la parte delantera de este vehículo adopta una forma de G innata en el ADN de Bugatti dentro de ella aparece una cabina reservada para un único pasajero el cual va situado en el centro del habitáculo que parece estar suspendida en una cápsula cubierta de vidrio el diseñador ha dado prioridad a la aerodinámica en lugar del volumen de carga ya que el Hyper Truck se ve bastante estrecho por lo que se imagina que su principal objetivo será alcanzar velocidades muy elevadas bueno, además a la hora de introducirse en la ciudad será complicado maniobrar con un vehículo de su tamaño más si cabe con un único eje directriz en la parte delantera y 8-3 en la trasera y otros 3 en la trasera, eso quiero decir por ello este Bugatti tan peculiar se desenvolvería mucho mejor transportando cargas en largas autopistas en la que puede utilizar 8 ruedas carenadas y sacar provecho de sus líneas aerodinámicas en este punto tal vez sería conveniente enviar el proyecto a la marca para ver qué son capaces de hacer y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y bueno, qué buena junto a esta región bueno, aquí está